se proyectó a medios de comunicación y público en general 2016 el año de la crisis el más reciente trabajo cinematográfico del cineasta gustavo vega en el cual se compilan opiniones y testimonios de expertos en materia económica y también algunos representantes de los sectores más afectados del mal manejo de las finanzas estatales durante el periodo del actualmente preso javier duarte de ocho a habla gustavo vega todo mundo colaboró con su conocimiento con su opinión con su testimonio para poder hacer esta película entre todos el cineasta estuvo acompañado en la alfombra roja por sara ladrón de guevara es rectora de la universidad veracruzana y el secretario de finanzas y planeación josé luis lima franco pudimos una participación un poco hablando de esto no de cuál de cómo fue la deuda que recibimos en el 2018 y bueno y un poco platicar un poco en la el 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 cómo vino cómo fue creciendo la deuda en algunos gobiernos y que bueno esa fue prácticamente mi participación mauricio cuevas galloso empresario y mercadólogo invitado a la premier habló de la importancia del filme para las nuevas generaciones y recomendó ampliamente verlo en sus dos únicas funciones este 31 de agosto y primero de septiembre para visibilizar la lo que ha pasado en veracruz lo que ha sucedido en veracruz y entender por la historia de lo que de lo que se ha venido construyendo no lo que fue lo que será y de ahí poder tener una perspectiva de de sobre todo para las nuevas generaciones la película fue producida por la cineteca de veracruz y tiene una duración de poco más de hora y media patricia luna rtb más noticias